qué tal familia cómo están y pues y preparando algo para ya que en este momento ya no puedo comer cualquier cosa entonces solamente lo voy a hacer un poquito de fruta picada voy a hacer una ensaladita de fruta porque la bebé ya tiene hambre mi niña maguito tiene hambre en este momento entonces yo aquí estoy voy a voy a hacer una tipo de ensaladita saludable fit, sin azúcar un poquito de sandía estoy regando, estoy ensuciando frutita unas juguitas qué pasa si no prepara el estupro, imagino tiene hambre, tú estás en la oficina si no me preparas el estupro no me lo agradece porque la estoy cuidando no me lo agradece no me lo agradece si no quieres que me cuide, si no quieres que me vaya a la oficina yo me voy siempre hay personas que se oponen a lo que uno quiere hacer aunque sea bueno aunque sea bueno claro conmigo no hacen nada solamente se dedican a criticar vamos a hacer frutita picada para niña vamos a poner miedo a crecimiento a ver chicos, los leo, los leo, los leo, los leo, los leo no, acá es un cuchillo más decente, más que sea no sé por lo que encuentro aquí pero este es como para Mayito no, para que Mayito utilice frutita picada para la niña horroroso dice los de luna son tu reflejo princesa o sea, que quieres que haga estoy en casa de Mayito, no estoy en mi casa obviamente está aquí el hermano y aparte que tienes en contra de que siempre está acompañado no entiendo quiero entender que tienes en contra de que está acompañado dime tú que criticas muchas religiones para ti eres un lindo caballero y un lindo hombre pero también eres una mujer que te valore mucho la verdad no sé qué decir al respecto solo sé que a las personas no se les abandona en los momentos difíciles entonces yo por eso estoy aquí estoy hablando de ella ella ha estado para mí en momentos complicados complicados yo creo que en las buenas están todos en las malas ves quién realmente son tus amigos un poquito de arándanos unos arándanos esperemos que Mayito se recupere pronto porque yo creo que debe ser feo sentirse inútil no me lo ha dicho pero creo que en estos momentos así se sienten porque dime tú o sea yo en el lugar de ella así me sentiría si necesito ayuda hasta para ir al baño comprenden lo que digo me encantan los arándanos bueno esto terminando lo que no sé si es que Mayito le guste no nos agranda pero bueno ahí se va para complementar vamos a ponerle yogur así está quedando frutita picada con yogur esperamos que le guste ¿qué dicen ustedes? ¿les gustará? Mayito es única sí no yo más no solo Mayito yo creo que en la vida todos somos únicos irrepetibles todos somos una edición limitada de nosotros mismos porque no hay otro como tú o como yo en esta vida así que pues bueno vamos a ver cómo reacciona la señorita esperemos que le guste sobre todo esperemos que le guste se antojó yo quiero venga venga yo le invito pasa por casa yo le invito yo le preparo le preparo a usted para que venga y disfrute con nosotros bueno conjunto Mayito vamos a ver qué está haciendo antes estaba un poco animada antes estaba un poco animada ahí está ahí está saben les pido un favor dejen en comentarios bonitos comentarios buenos ahí está dejen en comentarios bonitos porque todos necesitamos de amor hola yo sé que hace rato hace rato almorzaste que no te comiste todo así que te preparé frutita picada con yogur no sé pero yo tengo calor te cuento que en el gimnasio me mandaron me mandaron a comer así pero no me digas que no no que te sin cal ah te sin cal y cuando tú has visto que la fruta se te pone sal no digo sin o sea como que comes sin cal yo como sin sal y sin azúcar primero pruébalo primero pruébalo y dime y veamos a ver que está espero que te guste yo como que voy a volver a volver la idea es que revuelvas todo por eso estoy volviendo como que voy a volver a a donde a lo para acá como lo ha pasado no entiendo que a que te pase algo para que te cuide sabes que no es necesario que te pase algo para que yo te cuide o que no para acá para acá ¿qué quieres decir? como no entiendo ¿qué quieres decir? ¿qué quieres decir? si explícame ¿cómo es eso de 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 volver al pasado? ¿cómo? ¿cómo es eso? no entiendo ¿qué quieres decir? no crees tú tienes que cambiar yo no pero es que si yo fuera divino yo no estuviera aquí probablemente estaría ganando plata probablemente la clave es que me acostumbré a que me cocine ¿cómo? me acostumbré a que me cocine ¿te acostumbraste a que te cocine? ají bueno pues en este momento yo estoy aquí para ¿por qué? trato de ayudar ¿sabes? tu hermano me preguntó ¿qué hacía aquí? ¿quién? tu hermano ¿yo? sí no, no te veo nada ¿qué hacía aquí? yo le dije nada estoy preparando algo de comer a tu hermano no no es nada que utilice otro cuchillo que digo bueno si no quieres que esté aquí dime yo me voy ¿por qué digo yo? no yo le dije pues si no si no le gustaba que yo esté aquí que me diga para irme y que te ven a acollar después que yo mande aquí la que mando soy yo no sé pero mi mami mi papi es que manda yo no sé yo te digo lo que me dejaron y como no es mi casa pues ¿pero tú vas a querer casa? es que no es mi casa pues él vive aquí pero él vive aquí yo no vivo aquí pues yo vivía aquí hace tiempo cuando entre tú y yo había algo pues ahora solamente somos amigos y tenemos ¿por qué tú vivías con amigos? para yo más algo sí pero te digo te digo que te digo que que yo no puedo decir nada porque yo no vivo aquí yo antes vivía aquí porque teníamos algo porque en este momento solamente somos buenos amigos nada más entonces ¿un trencres? buenos amigos amigos que se apoyan se apoyan mutuamente yo estoy aquí he estado aquí para tratar de hacerte sentir mejor creo que creo que lo he logrado porque a pesar de todo has sonreído un poco así que creo que no ha sido en vano mi esfuerzo ¿estás jugadito? tú me pones nervioso me contestó mucho nervioso ¿el papá está abajo ya? sí está está afuera recuerdo que recién llegó porque a lo que estaba en la cocina no estaba creo que salió eso es el mamá que llegó allí mamá no estaba aquí sí, yo sé y la vida y la mamá la vida que no 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 entiendo no porque se puede que se lo la ve está bueno ahora que puede probar ¿cómo? si está rico ¿se le va? ¿por qué te digo? yo pensé que sabes que yo pensé que no te iba a gustar es más estaba dudando de que te vaya a gustar no sabía si te iba a gustar es más no sabía si me lo iba a terminar comiendo yo mismo está bueno porque me lo ya no va a decir la misión quiero volver como antes ahora va a decir ahora va a decir a la bebé la ayuda a la familia ¿qué cosa? la bebé que no me va a pagar ya ¿se acuerda con los viejos tiempos? ¿se acuerda con los viejos tiempos? ajá cuando no cuando no peleabas conmigo esos tiempos esos tiempos cuando no peleabas a ver aquí dice Isabeto Oliveira ¿te gustó? ¿te gustó? sí dice Isabeto Oliveira buenas noches nene ¿qué ha sucedido con Mayito? ¿por qué él ha estado a cama? ¿está donde te mande? ¿aló Belén? Brasil a ver te traduzco te traduzco el comentario porque está escrito en portugués buenas tardes nene ¿qué pasó con Mayito? ¿por qué está en cama? que me mande un saludo para Brasil le mande un saludo no que mande un saludo para Belén en Brasil saludos Isabeto Oliveira ¿qué ha sucedido con Mayito? sucedió que el vehículo en que ella se movilizaba colisionó con otro no sé esas palabras en portugués por eso no te las digo pero ahora está mucho mejor que antes ahora está muy temel yo te me dejó un poco mejor aquí yo no me podía levantar no me podía mover el cuello sí, ahorita ya te puedes levantar sí, yo no puedo levantar con calma pero no puedo sabes que yo iba a dejar el vaso en el piso para ayudarte a sentar pero vi que sí pudiste sí otro que pasa es que me practican aquí y ellos me hacen camión macaje toda la noche ¿y has practicado con las monedas? ¿has practicado con las monedas? no, no termina de comer primero ¿qué te vas a hacer? nada por ahora por ahora solamente preocúpate en disfrutar de lo que te preparé con estas manos con las que fui al baño y no me lavé mentira 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 obviamente me lavé las manos antes de todo ¿por qué te quedó hasta aquí? no se verá la verdad estoy jugando aprende a tomar las cosas con humor no te tomes la vida demasiado en serio usted nunca va a no se tome la vida demasiado en serio usted nunca va a salir vivo de ella yo por eso no me enamore ya Dios bendice pues Dios bendice Dios la bendice Dios te bendiga hay personas que no saben qué me pasó sí Mayito resulta que Mayito decidió cumplir un sueño más cuando quería conocer Montañita cuando cumplió el sueño de conocer Montañita pero cuando regresaba el vehículo en el que ella se movilizaba lamentablemente colisionó con otro entonces ya pues Mayito llevó la peor parte afortunadamente está bien para las condiciones en las que quedó el vehículo Mayito no tiene nada para cómo quedó el vehículo lamentablemente no podemos mostrar fotos del vehículo porque recibimos una asesoría legal y nos dijeron que eso puede traer problemas a Mayito sin caso de que se muestre entonces porque por cualquier cosa mejor evitar mostrar eso entonces por eso no se ha mostrado el estado del vehículo mejor tú dedícate a comer baby no te preocupes es una pesadilla tan terrible y gracias a Dios no se orina no le pasó nada sí a mi hermano pero con la luz a mí me fue más despechado porque yo fui porque Mayito no le gusta usar el cinturón de seguridad las veces que anda las veces que anda conmigo yo bueno que ha andado conmigo en un carro yo siempre por lo general le he hecho poner el cinturón y ella enojada nada se lo ha puesto a pesar de todo enojada pero bueno ya pasó seguro que Mayito esta vez ya aprende la lección y no vuelve a andar sin cinturón de seguridad es verdad para que te quito pero ya ven lo que pasa el no poner su cinturón porque si Mayito se hubiera puesto el cinturón probablemente no tendría ninguna lesión como está ese ojo como está ese ojo como está ese ojo ya casi no se ve nada mira aquí no me apenito tienes la huella aquí apenito no me tienes la huella ya casi no se nota es que no me apuesta como como que me apuesta cierra el ojo y aquí aún tiene un poquito de morado para las personas que dicen no que esa es mentira que no pasa nada cierra el ojito cierra el ojito que ahí se ve clarito vean esto no es maquillaje esto no es maquillaje ya pásate hazlo tú mismo pásate el dedito en la lengua y luego pásate por el ojo para que se den cuenta que no es maquillaje que se den cuenta que no es ningún tipo de maquillaje que realmente eso no es ningún maquillaje muchas personas otras pero de despacito nomás lo que pasa es que aún aún tienes morado aquí y acá y aquí también tienes morado la cicatriz es la cicatriz que tienes ahí de siempre pero eso se va a borrar tranquila dicen que voy a ponerle una crema para no que es el blanco que es el blanco que es el blanco que es el blanco bueno porque dije que sube voy a ver que que dicen a ver que dicen cuando fue feliz o sea no puedo feliz como que como que como que yo no sé de lo que estás hablando no tengo idea de lo que estás hablando no sé cuando fue feliz vuelve a hacer vuelve a hacer que cosa vuelve yo nada es que cuando quedan lo que ya está ¿cómo cómo? quedan lo que ya cabe ¿ya? uno quiere probar de nuevo ah o sea si te antoja probar de nuevo lo que ya probaste no me dio el recubre es que quiero probar no tú no puedes hablar por mí usted hable por usted misma no hable por mí ¿por qué me mete a mí en las cosas que usted quiere o siente no si estamos bien no así estamos bien siga comiendo mira 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 ¿qué? vuelvo a ver ¿qué pasa a ver? despacito despacito donde vamos no 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 mantenga si tú lo tengo a ver usted en este momento está en reposo no puede estrojarse no puede aguantar nada en este momento usted no se pone mejor te dediques a comerte lo que le preparé por favor por eso que la gente no te cree la gente piensa que es mentira las cosas que te pasan a ti yo no fui acá tranquila yo tampoco cuando estoy aquí es que ya pero vos caritas mi amigo hola hola ¿cómo estás? Dios bendiga siempre ¿qué le pasó a Mayito? ya conté lo que le pasó a Mayito a Mayito resulta que Mayito el vehículo en el que ella se movilizaba colisionó colisionó entonces dice dice ah no ¿quién dice? no me acordaba ya me voy a olvidar ¿quién dice? dice cuñado bueno pero con cuñado puede cuñado que quiere hablar contigo quiere ser amiga nueva ah sí quiere volver a mi amigo ah ya hoy no me quiero todavía la caña mira dice la que sigue queriendo está todo caña no me cano para toda la persona que me deje ir bien y la que no pues me dejeo muy bien es que no es que me deje para que oña envidia que me tiene envidiosa ya viene ya viene termina termina de comer termina de comer yo como poquita yo no como mucho no hasta las terminas de comer te voy a ayudar con otras cosas más yo voy a hacer un mensaje para ver para ver cómo para ver si te sigue doliendo igual o te duele menos ¿sí ve? ¿sí ve? ¿no me ensuciaba? todavía todavía me ensucia ¿cuándo va a caminar? no se sabe todavía todo depende de cómo evolucione pero créeme que yo quiero que te coquien que no jugo quiere que no te coquien quiere que no te coquien quiere que no te coquien o sea que en estos momentos no puedes correr ahorita ¿verdad? no o sea que en estos momentos me puedo aprovechar de ti no familia voy a darle de comer a la bebé voy a darle de comer voy a darle de comer voy a darle de comer voy a darte de comer pues ¿no quieres? bueno ponte la camisa ¿por qué? ponte la camisa hace el calor hay en tu cuarto ¿por qué crees? ponte ese calor no ponte la camisa no ponte la camisa mira la familia despidete de la familia por favor bueno ponte la camisa no no se imagina que no que va a pasar tú no puedes ahorita dice Eleonora Penaranda dice pues súbase mirá como las caderas se la arreglan aquí un comentario creo que lo que dice lo que quieren decir es que que una montadita ahí ¿dónde? una montada yo voy a que verá que todo se calería todo se calería ay mirenla como se pone se eriza con que la toco bueno familia por ahora me voy a despedir nos vamos a despedir voy a dejarle su lechita a la bebé le toca la que está abajo te la deje calentando ¿qué? no me gusta son arándanos ¿no te gustan los arándanos? no a mí sí me encantan bueno ahora voy a comer los arándanos ¿ya? ¿cómo estás? me como los arándanos ay 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 ahí está porque no te gustan los arándanos si yo les dije que no sabía si le gustaban los arándanos aunque no me gustan los arándanos bueno familia no te gustan los arándanos no te gustan los arándanos ¿qué está llamando? mi mamá ¿cuándo será? te había muerto por teléfono sí, chau porque mi abuelo mi suérico bueno mi suérico mi mamá me está llamando mi suérico familia aunque crea que yo primero chao